Muy buenas a todos chicos, bienvenidos al siguiente vídeo de estas colecciones del 25 aniversario y vamos con la segunda expansión con Tredadores Metálicos también es una caja que me gusta mucho y bueno, la verdad que tengo muchas ganas de abrir vamos a ir abriendo mientras voy explicando un poquito que es lo que teníamos por aquí como secretas tenemos el Dragon Milenario una fusión que usaba Joel, personaje de Jowell y también tenemos el Guardián de la Puerta, ¿vale? también carta súper, súper clásica y como un Tredador obviamente tenemos la carta de portada, ¿vale? entre, que es el Dragón de Cráneo Negro así que muchas cositas interesantes que tenemos por aquí es que esto es sobre... chicos, es que me encanta es que me voy a hacer reflexión es que abrir estas cositas es que es pura nostalgia ya estos me dan mucha ilusión aunque no sean de primera edición pero es que me imagino abrir uno de primera edición es que me volvería loco, me volvería loquísimo pero bueno, al fin y al cabo la nostalgia no se pierde en estas cosas yo creo bueno, vamos con el primero Ogro de Roca Groto Número 1 continuamos con Sabiduraya Manchada Gaitero Dragón Okubeam tenemos... ¡Uy! ¡Madre mía! fijaros, aparte es una carta muy buena, ¿eh? pero fijaos el error de fábrica ¡Qué pasada, chicos! fijaros el nombre de Mago de la Fe y que está mucho más abajo del recuadro ¡Anda, eh! ¡Anda, eh! esto no sé hasta qué punto puede tener algún tipo de... de valor más no creo que tenga mucho más valor pero, oye es un error de fábrica interesante fijaros que tendría que estar mucho más arriba y está justo más abajo del borde, ¿eh? pues aquí tenemos el Mago de la Fenraro Tigrón de Mar Profundo tenemos Diabillo Salvaje Ginete Rabioso y Guerrero Lagarto Antiguo muy bien pues vamos con este siguiente sobre la verdad es que se nota mucho, ¿eh? el error de fábrica es una locura, ¿eh? pero bueno está bien estos errores a veces depende cuál sea depende la carta te puedes... te puedes sumar unos cuantos miles de... de euros y obviamente con una carta... mucho mejor tenemos el ataque de Kaminari esta carta fue muy buscada en la época de Thunder por eso os fijáis en Thunder, ¿vale? y... bueno era muy buscada en la época de Thunder así que esta carta muy, muy interesante Petit Moth Leo Gun mira, otra vez nos han salido así todas, ¿o qué? nos van a salir todas las redes así ostras, ¿eh? no me digas eso tampoco quiero que todas estén así tenemos alzaña otra carta hiper buena en ese momento eh... aparte está con la rata, creo sí, está con la... con la rata, creo y otra vez fijaros, ¿eh? fijaros os voy a acercar es como el nombre de la carta está mucho más abajo de lo que debería estar el recuadro pues bueno parece ser que mira, hay una súper rara por lo menos las súper raras saben bien dragón de trono de cabezas gemelas de momento eso lo ha pasado en las rares cosa bastante jinete místico granojo y guía de batalla pues muy, muy interesante ya veréis porque también me ha pasado algo parecido no quiero decirlo pero bueno lo voy a decir ya que estoy un poquito de spoiler una de las próximas batallas de cajas de estas colecciones no fue de esta pero me ha salido también no un error de fábrica de la carta en sí sino que la carta rara me salía al revés ¿vale? o sea abría el sobre y estaban todas las cartas en una dirección y cuando tocaba la rara pues estaba boca abajo ¿vale? ya lo veréis en próximos vídeos pero es bastante curioso que me esté pasando esto también de las raras ahora mismo que hay este error de fábrica y que en el otro vídeo que veréis más adelante también me sale este tipo de error que nos deben en la carta pues sí en la manera de en el sellado ¿no? guardián del laberinto veremos ahora si la rara de ahora ocurre oguchi guardián de batalla del pantano dragón reptante pues sí parece ser que hay un error de fábrica en esta caja parece ser que va a haber un error de fábrica tenemos aquí ambos cuchilla ahí está fijaros el nombre bueno pues es lo que hay ¿no? gazela estimo pack bebé dragón súper clásica también esta carta a ver no me gusta porque yo estas cartas las colecciono entonces si fuera una pues bueno no pasa nada porque aparte es más exclusivo ¿no? que sea una pero si claro son todas les habrá pasado más gente digo yo okubeam araña cazadora petit mod fijaros 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 y aparte buena esta carta es que se nota mucho es que mirad bruja del bosque negro fijaros en el nombre es que está por debajo del borde incluso fijaros bueno pues nada lo que me extraña es que únicamente pasen las rares ¿vale? pequeños palachín de aire girita el caballero de nuestro equiporador del fondo y niuatoira esta carta también una de las comunes más buscadas de la colección ¿vale? pues de momento una super rara tenemos a serpiente marina rugiente capullo evolutivo cibersaurio esta salida no me equivoco sabiduría manchada y tenemos aquí gran moz si si salen todas así confirmamos que vamos a tener en todas las raras pues este fallo de fábrica en el que viene el hombre desplazado ¿no? y tenemos aquí el abonorado guardia de la fortaleza liberación del alma muy buena araña lanzadora y rey de yami maqui ¿vale? bueno una lástima lo de las rares la verdad pero bueno no va a ser son cartas jugables para la gente que a lo mejor diga oye pero esto ¿qué pasa? que no puedes jugar si lo puedes jugar no hay problema se pueden jugar así que bueno simplemente es que hay un error en el hombre mega bola de trueno castillo de las ilusiones o jugadores fijaros estas cartas son muy muy especiales ¿vale? este tipo de cartas porque en estas primeras colecciones hay cartas con ataque y defensa pues que no estamos acostumbrados a ver fijaros en el ataque es un 920 y de defensa 1930 ¿vale? actualmente no no hacen no hacen monstruos con unos ataques y defensas tan concretos de 20-30 sí que alguna vez veremos alguno a lo mejor de yo que sé de 1950 pero 1920 y 1930 no existe porque a la hora de calcular es mucho más complicado ¿no? y normalmente pues quieres agilizar un poquito este proceso de cálculo de vida tenemos por aquí a Vicuri Vox tanque laberinto que viene a la fusión seguidas tenemos aprendiz de bruja y morador de fondo aguja asesino carnicero de bistro y compartir dólar muy bien bueno vamos a ver si van saliendo las ultras y las secretas espero por favor que las ultras y secretas me salgan bien no me salgan con el nombre mal porque no creo que si salen así todas tengan un precio espectacular el hecho de que estén un poco mal para eso el sueño muy buena esta carta había un mazo muy interesante de esto mortal de trueno aprendiz de bruja ojo cuidado porque aquí hay algo ¿vale? ¿por qué? porque como os comenté en el vídeo anterior de la leyenda del dragón blanco de cosas azules si hay tres comunes y la cuarta es la rara significa que detrás hay algo puede ser cualquier cosa puede ser de una secreta es de una rara es de una super rara ¿vale? vamos a ver venga vamos a hacerlo desde abajo tenemos una mágica ¿qué puede salir de mágica aquí? pues puede ser un pues ahora no caigo que puede ser vamos a verlo mágica descarta una carta y después selecciona un monstruo en el campo destruyelo ¿esto cuál era? ah claro el sacrificio de los condenados a los condenados eso es vale pues nos sale la segunda super rara ¿vale? bloquear ataque el carnicero del bristó escorpión de acero y mago del disco ¿vale? ok pues segunda super rara de momento no tenemos ni una rara ni secreta chila y bumo tenemos oro de roca bruto 1 espada del asentamiento profundo duende antiguo tenemos trampa falsa y tenemos lagarto eléctrico flor de arcoís la verdad es que hay algunos artes que eran muy raros en esa época la raud del sueño y lagarto a coroza a coroza a ver a mí personalmente no se lo puedo hacer a vosotros podérmelo comentar pero a mí los artes antiguos que pues también que está influenciada un poco por ese factor nostálgico ¿no? pero a mí los artes antiguos que son más tenebrosos más misteriosos insectos feos de cojones pues me gustan más me gustan mucho más que ahora hacen las cartas mucho más bonitas no sé a mí me gustan más pues cosas dragones pues esos parachines cosas sí me gustan y he hecho un poco en falta que hagan que hacen cartas actualmente obviamente aún de este estilo pero me gustaría más omolix de agua esta no había salido tenemos a gold de las sombras claro es que madre mía es que es que el nombre es que está muy bajo vale dragón de fuego de la tierra negra tenemos mira el punk de los fantasmas la verdad que para la época tenía un buen efecto esta carta tenemos caballero del cráneo como no me saltaba una ah bueno creo que me he saltado esta pero bueno ya la habíamos visto vale ok bueno de momento se van a hacer esperar tanto las ultradas como las seguras no pasa nada mira pez de siete colores ahí está un pez raro un pez color arcoiris que nunca ha sido atrapado por hombres mortales apoyo evolutivo otro de estos protector del trono esta no había salido aún tenemos el sombrero mágico blanco y mira la siguiente super rara pues de momento tres de tres de las fue super rara sortuba catapulta morador del fondo otro de estos y toma el ángel del siguiente muy bien venga va esas cuentas esas secretas que no salen araña cazadora infección de gérmenes coronal azul vale fijaros aquí volvemos a lo mismo vale tres comunes rare aquí hay algo vale aquí detrás hay algo vamos a hacerlo como antes mágica de nuevo destruye todas las cartas mágicas y trampas en el campo sí señor sí señor tenemos tormenta fuerte oye nos han salido las cuatro super seguidas tormenta fuerte obviamente esta carta de entejeje está más prohibida que nunca hubo un formato que yo recuerdo cuando yo empecé a jugar que fue por 2013 creo que creo que estaba limitada creo si no me falla la memoria que cuando yo empecé a jugar estaba limitada o poco después de yo empezar a jugar la pusieron a uno que carta eh tormenta fuerte obviamente esto está prohibido bueno obviamente no porque tendría que estar porque obviamente si está el plumero porque o sea de hecho el plumero destruye únicamente las del rival y ya está te destruye todas porque está prohibida esta y las y el plumero no bueno cositas que no entenderemos pero bueno ahí está luego me vendrán unos comentarios y me dirán no porque hay cartas que si te petas a ti mismo eh haces una cosa pues puede ser puede ser pero no le veo la lógica yo ahora mismo así que no me pegáis serpiente marina rugiente dragón de trueno vamos a lo que ha salido muy buena carta en thunder también se jugaba obviamente corona de lava azul rey músico tenemos otro mago de la fe más descentrado y nada de momento un mago del disco Trent anillo del maridismo y Jinzo Jinzo número 7 oye nos está saliendo un que está pasando puede salir ya por favor cerebro antiguo un balabarista del estallito duende antiguo otro caminari tenemos a Globin robando madre mía cada vez está más abajo cada vez veo los nombres más abajo al final va a salir en el dibujo tenemos larva de moz bloquear ataque jinete rabioso y jinete místico hay cartas más clásicas chicos es que me encantan estos sobres me encantan me encantan uy veamos veamos que más tenemos tenemos a Morinfen que los diseños es que eran raros raros ¿eh? Jorge Peratriz pero fijaos este diseño es precioso este diseño me parece precioso muy bonito bestia pálida tenemos megabola de trueno tenemos el chico estrella ahí está chico estrella ya sabéis que normalmente hay cartas que cuando empezó la era Link se basaron en cartas antiguas y una de estas era ella el chico estrella y un Link basado en este en esta carta y cinco super raras ¿qué está pasando? cinco super raras hermanas de la Dama Arpia oye espero por eso que se ha derregado esta quinta y no se haya comido una de las ultras o una de las secretas espero solo espero eso cinco supers y seguidas tenemos aquí esto bueno bien siempre y cuando no se haya comido como digo una de las ultras o secretas Lebul bestia pálida dragón rectante con el destructor es también super clásica tenemos a soldado cañón por aquí también y nada lagarto eléctrico dama de la fe lagarto corazado y rogata de la prevención venga va sácame una de las secretas dragón trueno mira tenemos dos capullo evolutivo serpiente marina rugiente homolix de agua sombrero mágico blanco y otro bebé dragón escorpión de acero larva de moz magro ilusionista sin rostro esta no había salido aún vale bueno van quedando ya poquitas cosas eh me estoy poniendo un poco tenso un poco tenso medusa esta no había salido tampoco había salido el lobo giga tecnológico tampoco había salido la lámpara mística tampoco duele oscuro y si señor si señor tenemos a cráneo convocado como un tralago que pasada chicos que pasada fijaros esta carta tiene una rata vale bueno una rata una especificación mejor dicho obviamente en su momento cuando sacó solo estaba eh la descripción de la carta pero ahora le han añadido esto que dice esta carta se trata siempre como una carta archidemonio vale hay otras cartas que eh vienen también con esta esta pequeña parte del texto eh especificada pues ahí está bueno esta carta que decir esta carta es más clásica que vamos agujeros aguja asesina caballero del cráneo y payaso losero también muy buena y es cimo vale chicos pues bueno voy a ordenar un poquito esto vale voy a poner las redes por aquí y ya veis que de momento hemos sacado 5 super y una vuelta entonces debería de quedar siempre y cuando como digo la quinta super no se ha comido ninguna nos debería quedar una secreta y una ultra acubean la dama infeliz tanque laberinto fijaros aquí hay otra cosa porque esta es la cuarta blujón mascarado y detrás de aquí hay algo como sea la sexta super yo me voy es un monstruo ah es la secreta si señor chicos esto es el guardián de la puerta tres mil setecientos cincuenta tres mil cuatrocientos ahí está el guardián de la puerta como secreta bueno por lo menos si se ha comido algo se ha comido la otra no la secreta guardián de la puerta fijaros ahí está ahí está tenemos la secreta de la caja genial el atago del sueño salta el payaso oscuro también muy clásica esta carta el doble de la reina y otra rata de la prevencia bien chicos bien ya hemos sacado cositas interesantes veamos si podemos sacar la segunda ur malabarista de estallido cereberus de llamas que no había salido un o guchi si que había salido o monix de agua tenemos otro sombrero mágico blanco y por aquí tenemos otro diablito salvaje dama pia no había salido creo de donde más profundo y asaltante esta tampoco había salido pues chicos creo que nos quedan unos 5 sobres más o menos yo creo que sí que va a salir una otra tenemos a tobio fijaros que que feo es el cabrón es que es muy feo el tobio es feo pero me gusta sabes o sea lo feo que es me gusta ahí tengo el dragón leagull infección de germes tenemos por aquí a hoshin como se llama esto hoshin nigen hoshin nigen vale vale tenemos araña lanzadora dama de la fe ryukishin energizado también muy clásica esta carta y hiltia el caballero de muy bien pues vamos a continuar guardián del laberinto que tampoco había salido inmortal de trueno poción paralizante juez emperatriz moscuchilla y veamos que tenemos por aquí tenemos una fusión que no había salido águila castigada hibimike el doble de la reina y koji koji super clásica también oye este sobre hay muchos comunes que no nos habían salido aún vale tenéis que tener en cuenta que estas colecciones vienen con muchas cartas es un sobre de más de 100 cartas gore de destructor tenemos a leogun vikuribox hyo sube gamoth y si señor tenemos la segunda ultra rara parte muy buena tenemos al disruptor mágico me hubiera gustado que me hubiera salido el cráneo con el dragón de cráneo negro porque me gusta mucho el diseño el de portada me gusta mucho el diseño también de esa carta pero escorpión de acero rey yamimak yamimakai y hibikine vale chicos dos últimos sobres de momento pues muy buena caja porque hemos sacado una de más del ratio normal hemos sacado una super rara de más y no nos ha quitado ninguno de los huecos de la otra ni de la secreta vale petit mod zombie acorazado rey músico guarión de batalla de lava tenemos miso variante esta es otra de las que os comentaba aparte del chico estrella que está en su versión link vale que de hecho creo que fue la primera que salió de esto que se jugaba en zodiac soldados insectos del cielo koji koji águila castigada y lagarto acorazado bueno chicos vamos con este último sobre de predadores metálicos vamos a ver si sale algo más si sale algo más será una caja muy muy buena veamos golem de destructor morin fen payaso del sueño bestia pálida no tiene pinta muka muka y tenemos por aquí aguja asesina mago del disco mago ilusionista sin rostro anillo del magnés muy bien chicos pues esta ha sido la caja de predadores metálicos muy buena caja porque nos ha salido aparte del rato normal una carta super más así que esto siempre es un bienvenido vamos a hacer un repaso muy rápido como secreta de la caja nos ha tocado el guardián de la puerta la que nos faltaba para salir de esta colección si os lo preguntáis es el dragón milenario o la fusión de joey que es la otra secreta de la colección ultra raras ya sabéis que en estas colecciones son 10 ultra raras nos han salido 2 que son el disruptor mágico y el cráneo convocado que es una carta muy clásica y como super raras tenemos chicos hermanos de la damarpía tormenta fuerte tortuga catapulta sacrificio de los condenados y el dragón de trueno de cabezas gemelas esto como super raras que nos han salido 5 que el rato normal es 4 así que muy buena caja la verdad y poco más como digo espero que estéis disfrutando de estas aperturas clásicas la verdad que yo las estoy disfrutando como un niño pequeño y poco más lo he dicho suscribiros comentar y tendréis en el próximo vídeo otra de las cajas del 25 que me salió así que estados atentos chao chao en Barcelona voy a jugar estamos en nuestra ciudad cada noche me iré a rezar por no robar tres burbel más amén